Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más No tengas miedo que no te haré mal No tengas miedo que no te haré mal Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Y voy a quererte más Voy a quererte más Gracias.